Se dice que son otras tierras, que este que el otro, pero yo quiero que ustedes se enteren hoy, que vengo a toda la cara, acá a Ciudad Guayana, primera vez que estoy acá con ustedes en los carnavales 2013, este tema se le escribió a una mujer de Guayana y yo sé que más de uno de ustedes lo han escuchado acá, ok, suéltalo. Lo que eres para mí, mi capacidad, tú dices que te vas a robar de ti, sí, 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 sí. Con un brazo grande, me he dado el malo todo para ti Así me llamo hacia el sol del amor Aún por eso me lo quería, me lo quería subir Nunca ha sido llevado por ti Música Música Para mí, porque eres para mí, y te lo imaginas. Música 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 Bueno, hay un tema por allí. ¿Me puedo poner cómodo? La muchacha, ¿me puedo poner cómodo? Música 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 aman, ¿quiénes quieren la ciudad guayana? Mira, yo quisiera saber de ustedes si quieren que esto siga toda la vida como una tradición de este pueblo no dejen que la dañe nadie, y hay algo que suena así Estado Bolívar Ciudad Guayana Tú que no seas la alta Hoy quiero confiarte con mi voz es lo único que tengo Y a todos ustedes y dice ¡Viva la ciudad guayana! ¡Y esto es para ti! ¡Encerrando! ¡Aprima la uña! ¡Que se sienta! ¡Es el castelo! ¡Es Pudad Guayana! ¡Aprima la uña! ¡Aprima la uña! Y me enamoré con mi corazón Me enamoré, me enamoré Cuanto era un niño en tu casa De la oliva tan caliente De su mente no me oculta Me enamoré, me enamoré Con su hijo, con su hijo Con su hija, con su hija Y con su hija, con su hija Me enamoré del firmamento Que hace mucha equidad Y el reto del estado de Bolívar Hoy así te quiero estar ¡Tierra de Italia! Hoy así te quiero estar Y me enamoré con mi corazón Y me enamoré, me enamoré Cuanto era un niño en tu casa Fui a los carrabanes, mi callao Y la paz es en la ciudad Me enamoré, me enamoré De mi vida es en tu casa Hoy así te quiero estar Y la vida es en tu casa Mi vida es en tu casa Y no me enamoré, me enamoré De mi vida es en tu casa Mi vida es un niño en tu casa A tu corazón de la enfermedad, piensa que me enamoro mi corazón Me enamoré, me enamoré, te padecí, te padecí, te padecí, te padecí, te padecí La fuerza y sentí, te padecí, me enamoré de su historia, de la negra Isidora, que hizo la capital, una fecha que no llora el corazón ¡Cóllate a la Isidora, 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 Callao, 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 Callao Y este es el otro de mi amigo que no está, una canción y una boya para Irish, entregar la ciudad Tierra de clima caliente, hierro calipso y mujeres bellas Te invito a quien te enamores, de mi paisaje tropical Es el Estado Bolívar, una devisión de acuallar Aquí llegué a la capital edad, y esta tierra enamoro mi corazón Aquí llegué a la capital edad, y esta tierra enamoro mi corazón ¡Aquí llegué a la capital edad! Y esta tierra enamoro mi corazón Muchísimas gracias Hay un último tema Me lo están pidiendo por acá Y yo quiero que con mucho romanticismo ¿Están activados? ¿Muy activados? ¿No? ¿No están activados? ¿O sí? 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 Bueno, me despido por este tema Está grabando Está grabando Está grabando Estamos grabando Vamos a darle un fuerte aplauso al alcalde José Ramón López Que cada día nos está activando más Bueno, este es mi último tema Que está sonando en todas las radios a nivel nacional Yo quiero que ustedes me apoyen ¿Quiénes están enamorados esta noche? No, pero así no veo ¿Quiénes están enamorados? Así duro ¿Las mujeres? Las mujeres que están enamoradas Todas con las manos arriba Bueno, me despido con este tema Suéltalo Es mi experiencia Y a veces sí lo siento Me puedo. Te digo lo que siento Me equivoco de clear, miike terminado Y perruino en todo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no está una desolida en el fin de la vida! ¡Aquí no está una desolida en el fin de la vida! ¡Aquí no está un límite! ¡Aquí no está un límite! ¡Ey! ¡Vaya arriba! ¡Es San Moreno! ¡Aquí no está un límite! ¡Aquí no está un límite! ¡Vaya arriba, ei mira aquí! ¡Vaya arriba, ei! ¡Aquí no está un límite! ¡Vaya arriba, nadie:「 Aquí no está un límite! ¡Oh, no está un límite! se le quiere, cortense bien manténgala con costura para que esta tradición no se pierda que Raybon el moreno del swing a todas esas muchachas, gracias por el apoyo chao, chao ok, el aplauso que se sienta para Raybon señores, lo importante es que nosotros estamos apoyando a nuestra gente nuestro talento ok, talento regional de Guayana para Venezuela y el mundo un aplauso, un aplauso que se escuche papi, tú no taca ok, ok, ok de cada primera vez que está activa esta noche Vio y Oscar pinchando por la música damela Guayana, 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 Guayana ya nos dejamos preparando con el gachilín con el gachilín y la locura pero creo que accommodate philosopher nos dejamos vonuka no hayches fios la locura con el gachilín fios 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 díaz o rapk punches Chains utar van ilippo bl gracias grave sí ¡Gracias!